¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Transmitiendo con el gusto de siempre desde esta hermosísima ciudad de Querétaro en México país. Tenemos un día esplendoroso y vamos a tener de igual forma un programa esplendoroso, un espacio para pensar bien. Para quienes nos escuchan por primera vez, este es un programa de principios metafísicos. Estamos estudiando metafísica. ¿Qué es la metafísica? Es todo aquello que subyace, que está más allá de lo que vemos. Sean ustedes bienvenidos. Enviamos un cordial, un muy cordial saludo a Fernando, a Flor, que hoy dan más vida a la vida. Hoy tienen a su primer bebé. Un abrazo desde nuestro corazón con todos aquellos compañeros de clase. Y también quiero enviar un cordial saludo a la doctora Sara Espinosa por sus atinadas observaciones, por sus aportaciones a este programa. De igual forma, a todos aquellos que nos siguen semana a semana y les comento, les recuerdo que tenemos nuestro canal abierto en Facebook, donde gustosamente recibimos todas sus observaciones, comentarios, ampliaciones. Es todo un placer poder estar compartiendo con ustedes esto que llamamos la verdad de la vida, la ciencia de la vida, la ciencia del ser. Bueno, pues comenzamos y como ya es costumbre, vamos a revisar la tarea. ¿Cuál fue la tarea del programa anterior? Recuerden que hablamos sobre abundancia, ¿verdad? Dijimos que la abundancia es ese estado mental que nos va a permitir generar riqueza económica. Y concluimos que una forma muy eficaz, muy sencilla, muy rápida de generar nuestra abundancia, de mantenernos en abundancia, es practicar el ver a todos los demás individuos abundantes. Esa fue la tarea. ¿Cómo les fue? Platíquenos, por favor, denos retroalimentación. Ya mucha gente está viendo que empiezan a moverse cosas como en una forma que pareciera mágica. Y no es así, no es mágica ni milagrosa. Simplemente cuando nosotros corregimos nuestro pensamiento, en ese momento nuestro entorno empieza a acomodarse a lo que estamos pensando. Ese es el gran secreto, maravilloso secreto que estamos manejando, que estamos redescubriendo, que se engloba como lo que se llama ley de causa y efecto. Todo aquello que pensemos va a tener un efecto visible. Mire, queridos amigos, es mi intención que poco a poco descubramos a lo largo de estos programas, a lo largo de razonar el porqué de estos conceptos y principalmente que los comprobemos. Bueno, pues hoy tenemos un tema que pues estrictamente ni deberíamos hablar de él. ¿Por qué? Pues porque no es real, porque no es tal. Hoy vamos a hablar del temor. ¿Y qué es el temor? Pues el temor no es nada más que una interpretación que hace cada individuo. Y voy a abrir el tema con una reflexión de la señora Mary Baker Eddy, esa gran pensadora norteamericana del siglo XX, que nos dejó tantos y tantos avances para entender, para profundizar en aquello que no se ve en la metafísica. Y dice así, Una afirmación contundente fuerte, el temor es la nada, no es por sí misma. Se autoconstituye. ¿Y quién la constituye? Pues cada individuo. Voy a hacer remembranza de los conceptos principales que hemos manejado aquí, principalmente que somos un ser mental, cada uno de nosotros es un espíritu, es un alma, es un ser de luz que está viviendo una experiencia transitoria donde se manifiesta un cuerpo, pero de ninguna manera somos ese cuerpo, el cuerpo no nos identifica, somos un ser mental. Ese ser mental piensa y la decisión de que nos vaya bien o no en la vida es pensar bien o no. ¿Y qué es pensar bien? Pues es pensar en forma correcta, es pensar apegado a lo que llamamos la verdad de la vida, al hecho de que solamente hay un lado bueno de la vida, solamente hay un lado de la vida y es bueno, y a entender nuestra conexión con Dios, con el todo poder. Y aquí decimos que Dios es mente y nosotros somos mente también, por lo mismo somos parte de él. Entonces habíamos concluido que el amor es pensar bien, es esa intención, es esa acción, es esa voluntad, es ese pensamiento orientado correctamente. Cuando nosotros nos salimos de ese pensamiento bueno y correcto, estamos temiendo. Entonces el temor es el opuesto al amor, sin embargo no es que exista por sí mismo. Así como dijimos que el mal es ausencia de bien, también podemos decir que el temor es ausencia de amor. De hecho podríamos sustituir la palabra temor por error, se está cometiendo un error, pero el temor es una interpretación, queridos amigos, que cada quien hace de sí mismo. Solamente hay una cosa, solamente hay una fuerza, solamente hay un poder y ese es el pensamiento bueno. Cuando ejercemos muy poquito de ese pensamiento bueno, estamos temiendo, estamos alejándonos de lo que es el amor, pero finalmente podemos decir categóricamente que amor y temor son la misma cosa en extremos de un mismo continuo. Todo es amor, no hay nada más, todo es pensar bien. Cuando no lo ejerces le llamamos temor y obviamente pues las consecuencias son en ese sentido. Entonces lo primero que vamos a establecer es que el temor como tal no es algo, no es una fuerza, no es algo que nos llegue y nos invada, algo que tengamos de qué estarnos cuidando, algo que esté fuera de nuestro control. El temor simple y sencillamente es una interpretación, es una enseñanza errónea y me atrevo a decir incluso que es una palabra simplemente. El temor es una palabra como tal. Bueno, el temor como tal no es, pues no tiene esencia ni realidad. Lo que sí podemos identificar claramente son pensamientos o sentimientos de temor. Así pues, no hay tal cosa como el temor que nos invada o se presente en determinadas situaciones. Es nuestro propio sentimiento de temor condicionado por pensamientos anteriores de temor, lo que identificamos como temor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos acostumbrados a identificar que sentimos temor. Aquí lo que les quiero invitar es a que antepongamos, razonemos que ese sentimiento de temor tiene un antecedente, su origen, como se formó, es un pensamiento de temor. Si nosotros en lugar de decir siento temor, me doy cuenta que es estoy pensando temor y entiendo que pensar temor es pensar erróneamente, voy a poder desactivar esos sentimientos de temor. Acuérdense que los sentimientos no son cosas o no son, no llegan en forma caprichosa o sorpresiva a nuestra vida. Los sentimientos son pensamientos. Sentimos aquello que estamos pensando. Aquello que sostenemos en nuestro pensamiento, en forma consciente o no, se va a reflejar como un sentimiento. Si yo estoy pensando amor, estoy pensando bien, voy a sentir amor. Si yo estoy pensando erróneamente, voy a experimentar lo que llamamos temor. Pero finalmente, fíjense que simpleza de la metafísica, tanto el amor como el amor son pensamientos, donde cada individuo tiene el gobierno, la capacidad de decidir esto si lo pienso, esto no lo pienso. O sea, amamos a voluntad o tememos a voluntad. Por eso les decía al principio del programa que el temor pues es algo que hay que desactivar, es el objetivo de este programa en especial, desactivar el temor como tal, desactivar que es algo que nos pueda amenazar o que es algo incluso natural que sintamos. Eso no es cierto. Cuando decimos, incluso la etología liderada por Conrad Lorenz, habla de cómo se comportan los animalitos y dice que el sentir miedo es como una defensa y también pensamos que con los niños es una defensa y que es bueno el temor. Fíjense que no es así. En realidad, lo que estamos viendo en nosotros mismos, en un niño, en un animalito, es un sentido de alerta. Es alerta, pero eso no implica que sea temor. El temor es ya la interpretación que tú le das. Es una interpretación en base a tu experiencia anterior, es en base a que no estás pensando correctamente, en base a tus creencias, en base a tus dudas. El temor es bastante fácil de desactivar. Y pues aquí regresamos, como todos los programas, a la solución maestra, a la llave maestra para todas las situaciones adversas. Y eso es razonar. Cuando nosotros razonamos, desactivamos cualquier estado emocional negativo. En particular, eso que le llamamos temor. El temor no es nada más que una interpretación errónea. Acostumbrémonos a vivir pensando bien, pensando correctamente. Y vamos a ver poco a poco cómo eso que le llamamos temor, pues va desapareciendo. Porque pues no hay nada que temer. Simplemente la vida está estructurada, es buena, es ordenada, es hermosa, es maravillosa. Y cuando nos conectamos en pensamiento a verla así, así son nuestros resultados. Cuando nosotros la vemos en temor, cuando la vemos en una preocupación sin sentido, en una anticipación de hechos negativos, pues los estamos generando. Entonces, ¿cómo decidimos pensar? En forma amorosa, como es lo natural, como se nos da a todos, o en forma temerosa, que es un error. Además, fíjense, vamos a reflexionar en esto, ahorita lo tomamos en el siguiente bloque. ¿Qué cuesta más trabajo, amar o temer? Y la respuesta es muy, muy evidente. Lo sencillo, lo que se nos da es amar. Lo complicado, o lo que requiere más esfuerzo, lo que no se nos da es temer. Porque al temor, al no ser real, al no tener substancia en sí mismo, hay que estar insistiendo, insistiendo, sosteniendo ese pensamiento. En cambio, el amar se da en una forma muy sencilla. Bueno, sencilla y natural. Pues hacemos nuestra primer pausa. Les recuerdo que estamos en nuestro canal abierto en Facebook, recibiendo sus preguntas y comentarios. Regresamos en unos segundos. Regresamos en unos segundos. Me pregunta nuestra productora que si no hay que temer de nada, y le digo amorosamente no. No hay que temer de nada. Cuando tú aprendes a razonar, prácticamente no aparece en ti el temor hacia nada. Y esto lo voy a soportar con una cita de esta gran señora, María Curie, Madame Curie, que dice, en esta vida no hay cosas que temer, hay cosas que comprender. Y ahí nos está mandando el mensaje, no temas. ¿Por qué temas si la vida es buena? ¿Por qué temes si ya sabes que tu pensamiento es causal? ¿Por qué temes si tú sabes que eres un ser bueno, un ser mental, inmerso en un universo mental? El temor como tal es una interpretación, es un pensamiento. Elige no temer. Elige amar lo que deseas. Deja de temer lo que no deseas. Miren, una de las cosas más, vamos a decir, graves de acostumbrarnos a pensar erróneamente, es decir, a temer, es que paralizamos nuestras facultades mentales, principalmente el razonamiento. Cuando alguien elige en forma consciente, es decir, dándose cuenta o no consciente, sin darse cuenta, el pensar erróneamente, el hacer caso a sus creencias, el simplemente impactarse y adelantar el pensamiento a que algo malo va a suceder, está paralizando, está inactivando su capacidad de razonar. Fíjense qué tan mal estamos o estábamos acostumbrados, enseñados, que normalmente, o más bien dicho habitualmente, tenemos la costumbre de que cuando alguien no llega a una reunión o alguien llega un poco tarde o algo así, automáticamente pensamos algo malo le habrá sucedido, qué le pasó. Nuestro primer impulso es, oye, algo malo le pasó. En lugar de que pensemos, tuvo un evento gozoso y por eso está retrasado. En general, nos anticipamos a pensar erróneamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos enseñado. Entonces, en este programa de Piensa Bien, la propuesta es acostúmbrate, habituate, corrige tu pensamiento, identifica, cáchate qué estás pensando. Y si estás pensando algo así como anticiparte a un evento que no deseas que se manifieste, cancélalo. En ese momento, haz tu pausa, hazte consciente, corrige tu pensamiento y elige qué pensar. Recuerden, la metafísica no es para saber, es para entender. Y entender es comprobar eso que ya se sabe. Si nosotros nada más conocemos los conceptos metafísicos, ahí nos vamos a quedar. No hay ninguna utilidad, no hay nada práctico en eso, no se ejerce. En cambio, si conoces el concepto y lo ejerces, es decir, lo llevas a la práctica, lo compruebas, ese es el verdadero entendimiento. Entonces, fíjense qué sabia reflexión de Madame Curie. En este mundo no hay cosas que temer, en lo absoluto, hay cosas que entender. Y veámoslo, cuando algo no lo entendemos, nos da miedo. Pero es un miedo al que creemos que es una respuesta natural. Y no, ¿por qué? Sinceramente, eso no sé cómo es, no sé qué va a pasar, no sé cuál es la consecuencia. Lo razono y pienso en lo que yo deseo que suceda. Y como mi pensamiento es causal, es una fuerza causal, yo voy a manifestar eso. No nos anticipemos, porque si tememos, vamos a generar lo que tememos. Mejor pensemos bien, ama y vas a generar lo que amas. ¿Qué les parece, queridos amigos? Pues espero sus preguntas en nuestra línea de Facebook, en nuestro canal de Facebook, que es Piensa Bien. También hay un nutrido tráfico de mensajes que todos los días le damos respuesta. No nos tardamos más de 24 horas en dar respuesta. Y es una retroalimentación muy hermosa, porque ya tenemos diferentes puntos de vista de gente de diferentes países, países muy lejanos, que en lo personal me motiva a compartirles cada vez con mayor profundidad estos conceptos metafísicos. Bueno, pues continuamos y una frase que les puedo compartir es Solamente aquel que es capaz de vencer sus temores es aquel que se vence a sí mismo. Muchas veces hemos escuchado eso, muchos filósofos nos dicen El reto del hombre es vencerse a sí mismo. ¿Cómo te vences a ti mismo? ¿Qué significa véncete a ti mismo? Significa identificar tus pensamientos erróneos y cambiarlos. Corregirlos es cuestión de práctica, es cuestión de estar alerta. ¿Qué estoy pensando? ¿Quiero que suceda eso? No, lo dejo de pensar. ¿Cómo me estoy sintiendo? Pues siento temor de que vaya a pasar algo en mi trabajo o de que vaya a haber un problema en mi familia. ¿Quieres que pase eso? No, no lo pienses. ¿Qué deseas que pase? Pues yo deseo que mi familia funcione bien y que me lleve muy bien con todos ellos, con mi pareja. Yo deseo mantener mi trabajo. Yo deseo esto, aquello. Piénsalo. Un ejemplo clarísimo, muy claro de esto está en la Biblia, en el libro de Job. El libro de Job, desde el punto de vista metafísico, es muy ilustrativo de esto que les estoy comentando, queridos amigos. En el libro de Job se habla de que este hombre piadoso, este hombre bondadoso, este hombre seguidor de los lineamientos de Dios, del todo poder, pues disfruta de una gran abundancia, disfruta de una familia grande y con la que tiene una buena relación, disfruta de salud y tiene una posición de privilegio que se atribuye bíblicamente a que Dios le ha dado esto. De repente, en alguna situación, pues este Job pierde todo, pierde sus propiedades, su familia, su salud, queda todo llagado y él sigue, pues con esa devoción, con esa pleistecía a su Dios. Y la esposa de Job le dice, ¿por qué sigues adorando a tu Dios cuando te ha quitado todo cuanto tenías? Y la respuesta de Job es, lo que Dios me ha dado, Dios me lo ha quitado y Dios me lo va a resarcir. Pero Job entiende que no habla de un Dios externo que esté decidiendo ahora tienes, ahora no. Job está hablando de que su propia mentalidad, él como parte de Dios, como esa partícula de Dios, como esa mente individual inmersa, creada dentro de la mente total, dentro de la mente todopoderosa, es la fuerza, es el origen, es la causa de que esté en una condición de abundancia de salud o no. Entonces, cuando lo vemos desde un punto de vista metafísico, decimos, ¿cómo te está yendo? Pues me está yendo mal, no se dan los negocios, tengo estos problemas y todo. Pero tú lo estás generando con tu propio pensamiento. Cuando tú entiendes esto, la vida se vuelve mucho más sencilla, pero mucho, mucho más sencilla, porque tú ya tienes el gobierno de cómo quieres experimentar la vida. Por eso es tan importante, por eso la insistencia de corregir, de apegarnos a pensar bien. De ahí es donde surge el nombre de este programa. Piensa bien. Acostuma desde todo el tiempo, piensa bien. No te dejes llevar por las apariencias, por la adversidad. Tú ve con ojos humanos, identifica el error, pero ve con tus ojos mentales, ve con tu pensamiento, lo que tú deseas manifestar y todo se va a ir corrigiendo. Entonces, el libro de Job se puede resumir en una frase coloquial que dice, lo que más temí vino a mí. Bueno, pues entonces, si así funciona esta vida, pues yo ya no temo, ya no pienso erróneamente para generar entonces lo que sí deseo. Qué sencillez, ¿verdad? Es algo que hay veces que me dicen, Rafael, tú eres muy iluso, eres muy, como que vives en una burbuja dentro de este mundo. Y yo les digo, no, no es así. Yo estoy conectado a lo bello de este mundo. La manifestación del bien ya está hecha. O sea, la vida como tal ya está probada, ya está expuesta. Simplemente hay que conectarnos a ese bien pensando bien. Entonces, pues insisto, la idea es que eliminemos de una vez por todas esa mala costumbre de pensar erróneamente. De esta forma estaremos eliminando el temor, el sentimiento de temor en nuestra experiencia de vida. No temas, no temas, razona, entiende, sustituye una creencia, sustituye un sentimiento de preocupación, de agobio, de no sé qué hacer, un sentimiento paralizante por una certeza de que tú sabes entender las cosas, sabes por qué funcionan, y entonces tu vida estará en amor, no en temor. Muy bien, pues en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito de qué cosas son las que provoca o da lugar, qué derivan cuando tú te acostumbras a pensar en temor. Les recuerdo que estamos en nuestro canal en Facebook, Piensa Bien, donde esperamos todas sus preguntas y comentarios. Regresamos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuáles son los riesgos o cuáles son las consecuencias de acostumbrarnos a pensar erróneamente? Es decir, a pensar temerosamente. Lo primero es que se va demeritando, se va denostando, se va afectando, degradando el concepto que tenemos de nosotros mismos. La vida es maravillosa, la vida es buena, la vida es perfecta, la vida es esencialmente y totalmente buena. Cuando no hacemos contacto con esa vida, nos estamos saliendo del flujo natural de lo que somos. Cuando estamos pensando ese temor, ese error, estamos pensando mal de nosotros mismos. Cuando uno está pensando mal de sí mismo, deja de usar todas sus maravillosas facultades mentales. Después de esto, al no reconocerlas en ti, dejas de reconocerlas en los demás. Y ahí empiezan ya unas consecuencias indeseables totalmente. Ya bastante graves que tú pienses mal de ti mismo, que no te acostumbres a pensar bien, que no reconozcas la belleza en la vida. Pero que ya llegues al plano de extenderlo a tus semejantes, pues eso ya se llama odio. Cuando alguien está odiando o tiene un sentimiento de detestar, de rechazar, de estar viendo los errores en los demás que creen. En realidad se está viendo a sí mismo, en realidad se está observando a sí mismo, está reflejando en los demás lo que está viendo en él. Un cuentito breve que les puedo compartir es el siguiente. Estaba un hombre sentado a la entrada de un pueblo y llega un forastero y le pregunta, dígame, buen hombre, ¿cómo es la gente en este pueblo? Y el hombre que estaba ahí sentado le dice, ¿cómo es la gente del pueblo de donde vienes? Y le dice, no, la gente donde vengo es de lo peor, es gente mala, abusiva, tramposa, es gente muy fea. Y yo precisamente por eso me estoy saliendo de ese pueblo, porque toda la gente ahí es mala onda, como dicen los chavos. Y dice, ah, está bien. Acto seguido llega un segundo forastero y le pregunta a este mismo hombre que estaba sentado. Y le dice, dime, buen hombre, ¿cómo es la gente que vive en este pueblo? Y él le hace la misma pregunta, ¿cómo es la gente del pueblo donde vienes? Pues la gente donde vengo es hermosísima, es gente bondadosa, es gente amable, es gente buena, es gente noble. Realmente yo no quería abandonar ese pueblo, pero tengo que buscar mejores perspectivas. Pero la gente del pueblo donde vengo es gente muy buena. Y este hombre le contesta, en este pueblo también la gente es muy buena. Y entonces el primer hombre le dice, oye, me acabas de decir que la gente en este pueblo es mala. Y a este segundo hombre le dices que la gente es buena. ¿Por qué? Porque la gente te da lo que tú piensas de ella. Si tú ves el amor en ti mismo, el bien, puedes verlo en los demás. Si tú ves ese error, si tú no te reconoces en tu esencia buena, vas a empezar a ver lo mismo en los demás. Entonces, ¿qué esperas que te compartan los demás? Lo que tú compartes. Si tú compartes bien, vas a recibir bien. Si tú compartes amor, que es pensar bien, vas a recibir amor. Pero si tú compartes errores, si tú compartes interpretaciones erróneas, es lo mismo que vas a recibir. Miren, en un sentido estricto, pero a la vez muy práctico. Yo le digo a mis alumnos presenciales, mi intención es que nos convirtamos en un transformador de el error a lo correcto. Es decir, que si los demás te ofrecen una palabra grosera, si te ofrecen una acción desagradable, si te ofrecen un error, una mala cara, una mala acción, tú tengas la capacidad, la serenidad de devolver el bien. Recibes el error y contestas el bien. Esto no quiere decir que seas alguien que se ha dejado, que esté aguantando todo. No. Acuérdense que aquí ya establecimos que nos manejamos a dos niveles. A un nivel humano, aún en forma cordial, en forma educada, tú pones tus lineamientos principalmente con los hijos y las cosas son así y especificas. Pero lo importante es que tú estés pensando bien del otro individuo a pesar de que te esté ofreciendo un error. Eso es justamente cambiar el temor por amor, el error por lo correcto. Entonces, pues es algo que vamos a lograr practicando. Eso es todo lo que requerimos. Practicar. Piensa bien de ti y podrás pensar bien de los demás. Reconoce todas tus cualidades. Siéntete en toda la extensión de la palabra hijo de Dios. ¿Qué es ser hijo de Dios? Pues es estar a imagen y semejanza de todas las buenas facultades que Dios el todo poder es y posee. Si tú eres una extensión de ese todo poder bueno, maravilloso, pues lo vas a ejercer contigo y con tus próximos, con tu prójimo. Muy bien. Entonces, el odio además, el odio no es hacia los demás, es hacia ti mismo. Pero esa actitud de odiar va a empezar a derivar en enfermedades, principalmente en cáncer. Todo tumor, toda manifestación de un crecimiento anormal de las células, lo que conocemos como cáncer, está originado por un resentimiento, un odio hacia ti mismo o hacia los demás. Y además es no expresado, es decir, está guardado. Por eso, si se fijan, la mayoría de la gente que experimenta un cáncer es gente bondadosa, es gente que se ve buena, es gente con una apariencia dulce. Y es muy común que digamos, bueno, pero a tal señora tan linda que es tan buena, cómo es que le da cáncer y por qué será. Pues porque una cosa es lo que se expresa a la humana verbalmente y otra es lo que se siente. Lo que tú estás sintiendo en tu corazón en realidad es lo que va a generar. Y el temor es el temor y el odio es el principal, es el elemento que va a estar como productor de todas las enfermedades. Eso lo vamos a ver en el siguiente programa, que va a estar dedicado a cómo el temor es esa causa errónea, por supuesto, que genera todas las enfermedades. En particular, cuando se manifiesta como un odio, como un detestar a ti mismo o a otros o a la vida, eso es el origen del cáncer. Y por lo mismo, pues puede ser corregido. Ok, bueno, ya vimos que hay que... Ok, vamos a empezar a diseñar la tarea que vamos a hacer el día de hoy. Y les voy a pedir que en una libreta, en una hoja, o más bien varias hojas, identifiquemos aquellas cosas que tememos. Apartamos la hoja y del lado izquierdo, nada más la doblamos, vamos a escribir, Yo tengo temor a perder mi trabajo, yo tengo temor a morir, yo tengo temor a viajar en avión, yo tengo temor a que mis hijos no acaben la escuela. Yo tengo... Y hagan una lista de temores. Sean muy sinceros, muy sinceros. Y del lado derecho van a poner razono, pongan razonamiento sobre ese temor. Y empiecen a razonar de una forma natural, de una forma simple, de una forma sencilla. ¿Cuál es la base, cuál es la razón de que yo tema esto? Pues es porque a mi papá le pasó, es porque están recortando personal en la empresa, es porque ya le pasó a alguien más, es porque me está yendo demasiado bien y no puede ser que siempre me vaya bien. Sean profundos, interioricen. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pensando? Y después háganse una pregunta muy simple. ¿Esto que estoy temiendo, lo quiero generar? ¿Lo quiero vivir? ¿Lo quiero atraer a mi vida? No, dejo de pensarlo. Voy a razonar que lo correcto, lo que yo merezco, igual que mi familia, lo que agradezco, el ejercer el privilegio de estar en esta vida, es que me vaya bien. Que el pensamiento correcto impere. Si yo razono con esta simplicidad, voy a decir, pues, como que no me conviene temer eso, que no tiene una razón. Porque además mi vida, en su mayoría, a todos, ha sido buena. Tan es así que aquí estamos, todos. Entonces, ¿para qué nos anticipamos? ¿Para qué llamamos a nuestra experiencia esas cosas que tememos? No tiene ningún sentido, amigos. Hagan esa tarea. Simplemente identifiquemos qué temo. Y del lado derecho pongas, ¿por qué temo? Razónalo. Y cada quien tiene la capacidad de ir desactivando esos temores. Vamos a encontrar que no se sostienen por sí mismos. Son irreales, ¿sí? Por eso la señora Eddie dice, eres la nada, autoconstituida. Eres una interpretación errónea que tú estás dando, pero no es por sí mismo. Profundicen en esto y, pues, vamos a comentarlo un poco más dentro, en el siguiente bloque. Les recuerdo, nuestra línea en Facebook sigue abierta todo este tiempo, recibiendo sus preguntas. Ahorita vamos a dar respuesta a algunas de ellas. Regresamos en unos segundos. 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 Muy bien, queridos amigos, pues, podemos resumir el bloque anterior en la siguiente frase. El odio es lo mismo que el temor, el odio es lo mismo que el temor El sentimiento de odio a los demás es un temor a ti mismo Es falta de amor a ti mismo, falta de pensamientos buenos de ti para ti Aquel que aparentemente expresa su odio a alguien En realidad está revelando su propio autodesprecio Porque no se ama, porque no se reconoce, porque no se agradece a sí mismo Porque no sabe quién es, debemos saber quiénes somos Somos seres mentales buenos, somos almas buenas, somos espíritus buenas A la humana conductualmente tenemos muchos errores Pero hay que separar al individuo, a su esencia, de sus condiciones, de sus actos, de sus conductas Una cosa es cometer errores a la humana y otra cosa es la esencia La esencia nunca se altera, la esencia siempre es perfecta y es buena La esencia en sí misma es parte de Dios Es imposible suponer que la esencia se vaya modificando Sí hay gente que comete errores muy graves y que son muy reprobables y que hay que corregirlos Pero aún ese individuo por más mal portado que sea es un alma buena Nunca va a dejar de serlo Nosotros debemos aprender a ver eso Porque en la medida que tú reconozcas ese bien Vas a estar ayudando al otro a que saque ese bien Y saben que esto es maravilloso Porque además en lo personal les comparto Lo que más me ha gustado estudiar metafísica todos estos años Es que es en silencio Todo el tratamiento, toda esa corrección de pensamiento es en silencio Tú mismo simplemente piensas Puedes estar llevando una interrelación humana, conductual, visible Pero tú en tu pensamiento, en tu reino mental estás conectado en el bien Y cuando tú estás conectado en el bien Todas esas apariencias, todas esas manifestaciones Empiezan a cambiar poco a poco Y dices bueno pues este individuo es aparentemente muy malo Con todos los que lo conocen Sin embargo a mí me trata bien, conmigo me da lo mejor de él Pues porque es, porque yo estoy pensando bien Entonces suprimamos el sentido de odio Porque pues además como les digo no nos conviene Ya no en una conveniencia de abuso Sino nos conviene pensar bien Porque así hasta nos mantenemos sanos Como es nuestro estado natural Bueno Dice nuestro queridísimo y respetado William Walter Que es el puntal Es la base de pensamiento De toda la metafísica moderna De toda la metafísica científica comprobada El gran Walter Que vivió a principios del siglo pasado Él dice en pocas palabras Que una cosa es decir que dejes de temer Y otra cosa es enseña cómo dejar de temer Sus palabras exactas son estas Es muy fácil decirle a un individuo Que no debería temer Pero es algo muy diferente Enseñarle cómo cesar su temor Entonces pues todos en esta vida somos maestros Unos de otros ¿Cómo será que podemos propiciar Que podemos invitar Que podemos ayudar a otros individuos A no temer? Bueno pues poniendo el ejemplo Poniendo el ejemplo de que tú No temes Que cuando identificas que algo temes Corriges de inmediato Se dice que si la palabra enseña El ejemplo arrastra Y yo agregaría El pensamiento es incontenible Si tú te acostumbras a pensar bien A amar Sin decir una sola palabra Al respecto Estás poniendo ese ejemplo mental A tu familia A tus compañeros de trabajo A toda la gente con la que te relacionas Porque empiezan a observar Que tú estás en un estado De paz De serenidad De armonía Recuerda que en el programa El amor vimos Que cuando tú piensas bien La primer consecuencia Es que estás en armonía Estás en un estado de paz Estás en un estado De invulnerabilidad Es decir que no te afecta Las acciones de los demás Y si te afectan En cierto momento Simplemente corriges Y sigues adelante Entonces el señor Walter Nos dice ¿Cómo enseñaremos a los demás? Bueno pues Enseñales a razonar Pon el ejemplo Piensa bien de ellos Compórtate Sé coherente Con lo que piensas Con lo que dices Con lo que haces Es decir Vive coordinadamente Con el bien Conectado al bien Cuando tú haces eso Te conviertes En un maestro En un enseñador De cómo es la vida Y los demás seres Todos Que son buenos Perfectos Van a captar eso Aún sin darse cuenta Y en consecuencia Van a empezar a reaccionar Ahora Todo esto que les digo Hay que comprobarlo No es nada más Pues suena muy bonito Me gusta escuchar Esos conceptos Pero hay que comprobarlos Y la comprobación Empieza con uno mismo Recuerde El camino El camino Empieza por Piensa bien De ti mismo ¿Qué es pensar Bien de ti mismo? Oye pues a mí me gusta Este Como Como trabajo Como cocino Me gusta como bailo Me gusta como Encuentro soluciones A los problemas Me gusta que soy inteligente Me gusta Este Que soy jovial Me gusta que Este Que ayudo a los demás Empiecen a identificar Todo lo bueno que tenemos Todos tenemos Todas las cualidades Buenas De Dios La paciencia Este La nobleza La generosidad El compartir De hecho Hagan un ejercicio Se los recuerdo Ya lo habíamos comentado Abran un diccionario Y empiecen a revisar Todas las Las buenas cualidades De un individuo Todas Hay muchas que ni siquiera Este Acostumbramos a utilizar Este Rectitud Gentileza Etcétera Vayan haciendo una lista Y se van a encontrar Que todas Son sinónimas Del bien O sea Todos Todos los buenos Calificativos Son más de 600 Por cierto Van a encontrar Que todos son sinónimos Del bien Cuando tú Reconoces Esas cualidades Esas facultades Mentales En ti Te estás amando Cuando tú Te estás amando Estás en armonía Y estás Irradiando Todo ese buen pensar A los demás Estás Enseñando A los otros Estás Poniendo el ejemplo Estás Siendo coherente Con tu pensamiento Y además Acuérdense Que cuando nosotros Estamos pensando Estamos Irradiando Estamos Transmitiendo Todos esos buenos Pensamientos Correctos Todos esos pensamientos Amorosos Naturales A los demás Y entonces Hay una comunicación Permanente De pensamientos Entre todos los seres Y respondemos a eso Respondemos al amor Así es como se enseña A dejar de temer Y la otra Este Pues el otro método Digamos O la otra Acción que podemos hacer Es enseña También de palabra Que es razonar Razona A qué le temes O sea Cuál es el sustento Por qué temes algo Que no ha sucedido Por qué temes algo Que crees que va a pasar Por qué te inclinas A pensar que eso está mal Por qué Por qué le das fuerza A ese error Y si hay algo Evidente En lo que estés temiendo Razona Cómo desactivarlo ¿Sí? Todo Toda la fuerza Al temor La estás dando tú Tú estás dándole Ese soporte A sentirte temeroso No es que algo Te invada Nada viene de fuera Todo surge De ti Hacia Fuera De tu propio pensamiento Bueno Y Complementando esto Otra característica Del bien Del mal Es Que El bien como tal Se exponencia ¿Qué quiere decir esto? El bien Se 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 Magnifica ¿Sí? Explota El bien Se Exponencialmente Se desarrolla El error O el así llamado mal O el así llamado temor Simplemente Se acumula De hecho En metafísica Sabemos Que es mucho más fácil Generar El bien Que el mal Porque el mal O el error O el temor Requiere mucho esfuerzo Requiere estar ahí Duro y duro y duro Pensando en lo que temes Pensando en el error Pensando En esa equivocación En esa maldad En cambio El bien se da en forma natural Solito va saliendo Y basta Un pensamiento Bueno Un pensamiento De chispazo Para Que Este Se Se manifieste Bueno Pues vamos a A ir concluyendo Este bloque Tenemos aquí Dos preguntas Una es de Josefina Sulbarán De Trujillo Venezuela Un saludo Hasta Hasta Venezuela Y dice ¿Por qué he vivido Toda mi vida Con miedo? Bueno Pues Mi querida José Es porque te has Acostumbrado A identificar El error Porque Crees Supones Estás en un autoengaño De que hay cosas Feas Malas Externas Externas a ti Porque tienes el hábito De pensar el error Tienes el hábito De temer Cuando tú Ese No te das cuenta de eso Y lo Lo mantienes Lo sostienes Crees que la vida Es un Un continuo De sucesos A los que hay que temer Y Apoyémonos en lo que dice Madame Curie No temas Entiende Comprende Aprende Identifica Porque Identifica Comprueba Que no hay Algo que sustente Tu temor El temor No es algo Que por sí mismo Te pueda Asustar Es la interpretación Que tú estás haciendo De la vida Errónea Por eso Estás diciendo ¿Por qué he vivido Toda mi vida Con miedo? Porque toda tu vida Has estado interpretando Erróneamente la vida Porque no te has dado cuenta Que la vida es buena Es maravillosa Que el hecho De que tú Ya estés Manifestado Con tu vida Con tu capacidad De pensar Con toda esa Esa playa De buenas características No las estás Reconociendo Entonces Te sientes Desprotegida Vulnerable Y a eso A razonar Que en tal situación No se deben acercar O no es conveniente Que hagan algo Pero entendiendo No temiendo Cuando enseñamos A nuestros niños A través del temor A que se alejen Estamos enseñándolos A no razonar A que simplemente Tengan una Reacción A este Pues vamos a llamarle Una reacción Automática En la que No No identifican Que está pasando No entienden Simplemente Temen Y eso lo van ampliando Entonces se van acostumbrando A temer aquí A temer allá A temer por Por todas las situaciones Que tienen en su vida Y eso no es conveniente Entonces No es natural Temer ¿Por qué? Porque lo natural Lo correcto Es amar Lo correcto Es el bien Por eso es la importancia De los conceptos Básicos De que solamente El bien Tiene realidad Solamente el bien Es la única fuerza Que es La única fuerza Que mueve todo Cuando entendemos eso Todo lo que está Fuera del bien Es un error Pero no Tiene una fuerza Por sí misma No es una realidad Entonces Yasmín El temer No es natural Es como cuando Alguien Me pregunta Oye Los milagros Y todas Las obras Extraordinarias O sobrenaturales Que Vemos Que algunos Individuos Hacen ¿Qué pasa? ¿Reciben un poder Especial? ¿O tienen una Iluminación especial? Y yo les contesto No Es totalmente Natural Lo que pasa Es que Los que no Lo hacemos No hemos Encontrado Esa conexión Con ese bien Pero Estrictamente No hay milagros Los milagros Son cosas Que hacen Algunos individuos Y que los demás No entendemos Pero cuando Se entiende algo Deja de ser Un milagro Es decir Cuando entiendes Cuando razonas Cómo se hace Y lo logras hacer Se convierte En algo natural Por ende El así llamado Temor No es natural Entonces Yasmín Josefina Ambas Amigas De Venezuela Desactiven Ese temor Ese es el El mensaje Esa es la La propuesta De este programa Desactivemos El temor No hay razón Para seguirlo Sosteniendo En nuestras vidas Bueno Pues vamos a Dejar una Una tarea Adicional En este programa Por un lado Hagan esa lista Hagan esa Pues Recuento De cosas Que aparentemente Tememos Y La siguiente tarea Va a ser Practicar Chispazos De buen pensamiento ¿A qué se refiere? Todo aquel individuo Que Percibamos Que esté en un error Que Pues Que Que nos Caiga gordo Que no nos guste Compartir con él Piensen Es un ser bueno Es un ser amoroso Y yo lo amo Tres segundos Cinco segundos Piénselo Y ya Desentiéndanse Cuando lo vuelvan a ver Piensen lo mismo Alguien que no nos cae Simplemente Es un ser bueno Es un ser mental Como yo Es un ser maravilloso Es un ser amoroso Y yo lo amo Al principio Hasta les va a dar risa Van a decir ¿Cómo estoy diciendo Esto de alguien Que Pues que está siendo Tan Tan Grocero Tan Tan erróneo Conmigo Hagan ese esfuerzo Hagan esos Segunditos Inviertalos Inviertan En Pensar Esos chispazos De amor Hacia los demás Van a ver Como En forma Aparentemente Aparentemente Milagrosa Aparentemente Que quién sabe De dónde sale Intempestiva El otro individuo Va a ir Modificando Poco a poco Con esos chispazos No le estoy pidiendo Que piensen bien Todo el tiempo De los otros Nada más Cuando Perciban Algo que les incomoda Piensen bien De ese individuo Diciendo Es un ser mental Bueno Amoroso Yo lo amo Ya Nada más Aunque no se la crean No No pasa nada Simplemente Estamos Corrigiendo Nuestra forma De pensar Y Sin darnos cuenta Estamos eliminando El temor Cuando tememos algo Es algo que no entendemos Cuando entendemos Y razonamos El temor Se desactiva Pues esa va a ser Nuestra tarea Para el El programa de hoy Los espero En el siguiente programa Donde vamos a hablar Del temor Como esa causa Común Como esa Este Ese factor Presente En todas las así Llamadas enfermedades Hoy Estamos proponiendo Desactivar El temor El temor No es nada El temor Es una palabra El temor Es una interpretación El temor Es un error De pensamiento El temor Es algo Que nosotros Construimos Cada quien Para sí mismo Debemos estar alertas Captar los errores Más no temer Porque cuando tú Interpretas Eso como un temor Te paralizas En ese momento Ya no haces nada Cancelas el uso De tus facultades Entonces queridos amigos Pues esa es la invitación De hoy Les agradezco Mucho mucho Que nos acompañen Cada vez somos más En esta página De Piensa Bien Ya estamos poniendo Este más Más spots Más Post Referentes A los temas Que estamos viendo aquí Y bueno Pues todavía nos quedan Muchos temas Por tratar Con mucho gusto A mí me encanta Recibir sus dudas Sus preguntas Para darles respuesta Ya sea Vía escrita O a través de este programa Y pues no me queda Más que despedirme El día de hoy A disfrutar Este maravilloso día Esplendoroso día Desde donde les mando Un amorosísimo saludo Con todo Mi buen pensamiento Muchísimas gracias Nos vemos La próxima semana Gracias